Hola, ¿qué tal amigos de Dragon Mania Legends? Espero se encuentren muy bien. Ya sea que estés trabajando, estudiando, jugando, echando un cafecito o simplemente haciendo nada. Bienvenidos a este videíto del día de hoy, jueves 1 de octubre. Iniciamos mes y con él llega un nuevo dragón. Dragón de hechicero de tipo legendario con elementos vacío y viento. Y para poder criar este dragón es necesario cruzar dragones con elementos fuego, viento, tierra y agua. Tiene un costo de 3,999 gemas si lo quieres adquirir por medio de una compra o bien puedes intentar crearlo. Ahorita lo intentamos igual y lo sacamos a la primera. Pero antes, unos saluditos. El día de hoy quiero enviar saluditos a todos los que nos han estado escribiendo recientemente. Y empezamos por saludos para Alejandra Lanterne, Andrés Macías, Anc N, Angie Morales, Ben Retro, Brandon García, Cristian Axel Bañuelos Vázquez. Para mi amigo William Coronel, para Dani Y, saludos para Diego Palacios, Doradingo, Edgar E, Enrique Araujo Vargas. Para Ezequielito, para Angelito, para Esteban Cuchán, para Eber Luis Mamani Osco, para Eber Torres, para Franco Ortega, para Guerrero Oscuro Gabriel Abasolo, para Gelsebet Alesá y su pequeña Lesien, para Isetson Terán, para Yair, para Jesús Asmat, para Jorge Guaitán, Jorge Montese, para Jorge Ojeda, para Juan Ramírez, para Leo Cabello. Saludos para Mario Juega, Melatej, Oriente Valverde Jiménez, para Oscar Antonio Zarife, para Osvaldo Guzmán Aguilar, Pedro Franco, Picolín DML, Ricardo Solís, Robincito Díaz. Saludos para mi amigo Ronald Sotelo, saludos para Santi Píriz, para Sergio 2020 Vlogs, amigo un saludote, para Zondark, para The Hellcat Boy YT YouTube y para Ulises Vázquez Hernández y XmiguelX. Muchísimas gracias por sus comentarios, ando un poquito atrasado en responder los comentarios, se me ha cargado un poco el trabajo, pero bueno, ahí me daré tiempo para echarles, para darle respuesta a los comentarios, al igual que para hacer visitas en Android. Me he estado ocupando y la verdad es que ni chance tengo de jugar ahorita en Android, solamente pues le doy aquí a la cuenta principal. Y bueno, pasamos a lo esencial del día de hoy, ya pueden ver aquí, aparece el nuevo dragón de hechicero y nos dice que para conseguirlo hay que hacer una combinación entre viento, tierra, fuego y agua. Voy a DMR Planner. Tenemos en pantalla esta fabulosa página, para quienes nos siguen, ya igual la conocen, para quienes se nos van uniendo recientemente, esta página la puedes encontrar en la descripción de este videíto. Y bueno, pues aquí en la sección de Breeding, ya saben, podemos encontrar las combinaciones disponibles. En este momento tenemos al dragón de Fénix como dragón del mes y tenemos nada más y nada menos que al dragón de hechicero, Warlock Dragon, como dragón del mes. Simple y sencillamente le damos en combos y obtenemos todas estas combinaciones. Además de esto, bueno, pues tú puedes elegir dependiendo de los dragones que tengas. En este caso yo elegiré la que aparentemente tiene mayores probabilidades, que es la del cruce con agua y puedes intentar con tribu, pradera, místico, elefante, búho, orco o arpía. La verdad es que todos, todos, todos estos dragones los tenemos en el inventario. Espero que tú tengas al menos alguno para intentar esta combinación. Y entonces mi hábitat está vacío. Vean, le di cruzar y me da por, me da el dragón de pradera con agave, pero los resultados posibles pueden ser muchos más. En la, en el DML Planner tú puedes consultar eso. Aquí me dice que las posibles combinaciones entre agua y tribu van a resultar en nada más y nada menos que 12, lo cual lo hace bastante complicado. Y nos dice que la probabilidad de obtener al dragón de hechicero es del 2.33 por ciento. Pues vamos a intentarlo, pero entonces voy a cambiar un poquito estos resultados porque me parece que aquí obtengo muchísimos más. Y la recomendación es nuevamente agua, ahí nos alcanza a ver por aquí, agua y tribu. Esa es la que yo voy a intentar. Ojalá que a ti te salga también pronto para que podamos agua más cambiar dragón. Luego me equivoco y le ando dando donde no es tribu. Perfecto, aquí tenemos un dragón. Los niveles, hasta donde sabemos, no son indispensables, necesarios para hacer este cruce. Simple y sencillamente tú le das cruzar y listo. Vamos a ver, crucen los dedos y veamos el resultado. Ah, no. 9 horas y 35 minutos, minutotes con el pase VIP. Vamos a activar esta casilla. 9 horas y 36 minutos, pues resulta que obtenemos elementos o tenemos payaso o acnes o imperial o máscara. Cualquiera de esos dragones me va a salir y pues estaré intentando nuevamente. Recuerda que puedes usar tus reliquias de huevo doble. Esta reliquia te deja escoger entre dos resultados. O bien, puedes usar la reliquia de cruce para eliminar 8 horas del tiempo de cruce. También puedes utilizar a tu fabuloso dragón de cronos, el cual reduce 6 horas de todos los contadores que tengas activo. Esto afecta a las ruinas, afecta a la academia y por supuesto al ascenso de dragones y a tu creadero y cueva de cruce. Bueno, no lo logramos, no a la primera, pero ahí está la recomendación de lo que podemos hacer para este día o este mes, que es nada menos que dragón de hechicero. Cuéntanos, cuéntanos en cuánto tú lo hayas conseguido porque empieza la carrera. Nuestro último dragón fue nuestro dragón de clérigo, que por cierto está aquí en la Fuente de la Juventud. Tenemos festival de bebificación y con eso significa que puedes bebificar a cualquiera de tus dragones a cambio de una gema. Está excelente poder contar con este festival de bebificación. Y bueno, pues continuamos con la partidita regular. Y ayer abrimos, o mejor dicho, ayer por la noche o hoy por la madrugada, abrimos muchos pases de este evento, que es evento final capítulo 4 de 4. Me he quedado en ceros. Ahorita creo que me toca darle una revisada a todos los eventos. Empezamos por aquí. Guerrero de algas. Tenemos nada más y nada menos que me quedan cuatro objetos por recoger. Cinco me cuesta cada uno de ellos. Podría comprar algunos. Ahorita me quedan seis minutos. De hecho, venga, vamos a comprar uno nada más. Y ahí está, objeto recibido. Ya me costaría 15 gemas más. Podemos continuar con el videíto y ahorita regresar para, creo que voy a comprar y hacemos la demostración de pases. A ver qué tal la suerte el día de hoy. Mazmorra Eterna, pues no llevo muchos puntos. En realidad estoy básicamente donde nos quedamos en el último videíto. Me acabo de hacer este reinicio. Derrota tres con débil y realiza 13 normales. Vamos a ver si podemos hacer los 13 normales, aunque creo que esta vez el esfuerzo tendrá que ser superior. Porque el avance es realmente mínimo y hay muchas casillas por delante. Ahí derrotamos dos dragones rápidamente con ataques normales, lo cual está súper bien. No me pide derrotarlo, simplemente me pide ataques normales. Y derrotar tres con ataque débil, eso sí que se pone complicado. Aunque conforme vas avanzando, lo puedes lograr más rápido, ya que tus dragones empiezan a volver mucho más fuertes. Voy a atacar con normal para debilitarlos. Y luego, cuando queden con poca energía, podemos utilizar el ataque débil. Vean, aquí no les estoy reduciendo mucho. Se nos va el dragón de cuervo dorado, melón, también se nos va. Y es turno de este dragoncito que parece un árbol navideño, que es nada más y nada menos que el dragón de abeto. Muy bien, pues seguimos atacando, seguimos avanzando. Aquí la regué, este fue un ataque fuerte. Deben ser ataques normales, ataquitos, iba a decir. Ataque normal, listo. Ahí vemos que no sucede absolutamente nada. Este es un dragón de tierra, excelente planta, se nos va. Un dragón más a la cuenta, nos quedan dos. Y les decía, quiero avanzar, espero un poquito, lo que sea que avance. Vean, todavía está muy fuerte. De hecho, lo voy a atacar con sombras, pero no eliminarlo. Perfecto, ya le queda muy poca energía. Y el resultado tendrá que ser con planta. Creo que mi dragón de pradera lo puede eliminar. Y nos echamos otro dragón a la bolsa. Perfecto, ahí se va mi dragón de guadaña. No importa, es parte del juego. Y aquí se va el dragón de abeto. Y nos queda un dragón con débil y siete ataques normales. Vamos a ver si alguno de estos puede eliminar a un dragón con ataque débil. Aquí nuevamente estoy equivocándome, atacando con fuerte. Y vamos a ver, este me da, está bien. Me da tres ataques, dos normales, uno fuerte. Eliminé a un dragón. Vamos a ver qué elementos tiene este dragón de estudiante, si mal no recuerdo. Y tiene planta, así que otro dragón más a la bolsa. Completamos esa misión, 292 puntos. Y me faltan, derrota dos dragones con un solo golpe. Realiza cinco ataques normales. Vamos a realizarlos, esos cinco ataques normales. Pasamos a las casillas y vemos si tenemos algo de éxito. Y aquí estaré consiguiendo dos ataques normales. Perfecto. Vamos a ver fuego, qué es lo que puede hacer. Tres normales. Y de paso se lleva al baile un dragoncito. Excelente. Uf, hubiera derrotado a este otro. Y sí que me llevo dos de un golpe. Se nos va a ir. Ay, caray, se revitalizó bastante. Bueno, lo prometido es deuda. Vamos a explorar. Tenemos de este lado. Uf, creo que está carísimo. Y hasta aquí llegamos. Sí, no tengo mucho avance. Un poquito más. 57 y me faltarían 114 puntillos. Vamos a ver cuánto me ofrecen estos. Derrota cinco con normal. Tendría que completar al menos dos misiones. Y derrotando dragones. Lo cual se me hace un poco más complicado. Y bueno, pues cuéntame tú si tienes alguna estrategia para avanzar a través de la mazmorra. Vean, yo no estoy derrotando. Ah, derroté uno, pero creo que fue con fuerte. Sí, lástima. Vamos a ver si puedo derrotar dos de un golpe. Si soy capaz de derrotar a crianza. Por supuesto que a palmera también. Y listo. Me faltaría uno, ¿verdad? Oh, no. ¿Cuál? Me faltan cuatro. Pues vamos a seguir atacando tan fuerte como podamos para debilitar estos dragones. Ah, qué caray. Vean, siempre me entretengo mucho en la mazmorra. Vamos a tirar un gol. Oh, wow. Se nos fue nuestro buen agave. Con este atacamos. Vamos a ver si se puede de manera rápida. Parece que no. Listo. Y 51 puntotes. Creo que voy a abandonar de momento. Me quedan tres horas. Así que bueno, ahí está. No conseguimos pases de momento en la mazmorra eterna. Ascenso de cronos. Pues les tengo una excelente noticia. Ya está por aquí mi Crono Chang'e. Vamos a eclosionarlo. Excelente. Vean, está chulada de dragón. Abrimos huevito. Dragón de divinidad. 300 puntos de temporada. 400 de coleccionista de dragones. El dragón de divinidad con elementos, sombra y fuego. Me parece que tengo ocupado su lugar. Aquí lo voy a poner, no junto a Polo. Arte Pop tampoco. Ah, que caray. Tengo mis hábitats de divinidad repletos. Muy bien. Dragón de ninja. Te voy a mandar a descansar un ratito. Vamos a moverte hacia... Ah, mira. Aquí haces más sentido. Vamos a colocar ahí a mi fabuloso Crono Chang'e en un hábitat de divinidad. Y lo vamos a colocar aquí junto a Loki. Excelente. Ahí está. Ascenso de Cronos. Dos de cuatro piezas. Pero Crono Osiris, pues no lo pudimos conseguir. Vamos a ver qué tal nos va con Crono Poseidon. 400 puntos. Qué genial. Y admiren esta belleza de dragón. Ah, chulada Crono Chang'e. Me gusta, me gusta. Está muy bonito. Vamos a dejarlo ahí de momento. Y sí le vamos a hacer espacio. Cola cuerno, por favor. Vámonos. Cola de roca. Vamos a colocarte, moverte. Hay algún espacio. Pues de momento te vamos a mover a la cámara de dragones. ¿Para qué? Para colocar a su hermanito Apolo. Que está por aquí. Dragón de divinidad. 300 puntotes. Y lo colocamos justo aquí. Junto al otro Apolito. Ahí están los dos Apolitos. Haciéndose compañía. Adulto y bebé. Excelente. Me gusta, me gusta cómo quedó. Y por último, mi dragón de arbolito. Este ya lo tenemos en la colección. Lo vamos a colocar. Recuerda, han estado preguntando mucho cómo podemos acelerar el proceso para el pase de maestro de dragones. Pues puedes estar eclosionando dragoncitos del tipo fuego. Y esto te estará dando 5 puntos. Aquí obtuve 300 gracias a estos divinos, pero ya lo habíamos completado. Miren, aquí acabo de ascender un dragón. Vamos a abrirlo. Tenemos materiales de encantamiento. Uf, bastante leves. Voy a tratar de ascender otro de la misma naturaleza. Que tenga ya un nivel 10. Recuerda que solo son dragones repetidos. Así que no hay tanto problema. Pues nuevamente tomaré el planta y ascenderlo. Perfecto. Pues estamos revisando los eventos. Guerrero de algas, 3 días, 17 horas. Másmorra eterna, 3 días, 12 horas. Ascenso de cronos, 10 días, 17 horas. Para que alcances a eclosionar a tus dragones. Nos dan un poco de tiempo más. Y carrera de clanes, 14 horas y... Ay, caray, se me fue. Y 5 minutos. Así estamos ahorita. Y mi clan, lamentablemente, vamos por debajo de lo esperado. Porque, miren, aquí están los mejores clanes. Dark Magic Dragons. Este otro nombre. Ancestral, si nos ves y nos puedes ayudar. Estaría bien que nos lo tradujeras. Dragon Secret. God Angel en cuarto lugar. Y va en quinto. Han subido Dioses Legendarios. Quinto lugar. Piccoli Demony en el número 7. Y así va la cuenta. Nosotros vamos en el 19. Y, bueno, pues en Liga de Clanes vamos a descender de Liga. Ya nos moveremos a la 4. Mientras que en la Liga se mantienen Winged Friends. Overse Titans Polar Seas. Odin Slayer. Der Gute Laune Club. Y, bueno, pues muchos más. La Dream Team. Y Riviel Skuri. Oscuri. Pues, bueno, todos estos vamos a descender. Si no subimos. La verdad es que la puntuación es 9 milloncitos. Llevamos 6. Está complicado. El tablero. Tazos en primer lugar. Con 27 recetas completadas. ¿Cómo le hacen? Me imagino que gastando un poquito de gemas. Yo apenas llevo aquí 11. Ya me rebasaron. Regularmente en las mañanas. Como ellos están en una zona hora distinta. Avanzan primero. Pues, vamos a... Uf. Estoy aquí en una receta legendaria. Me faltan una hora y 32 minutos. Les decía que, pues, necesitaría gastar unas 15 gemas para avanzar. Pero no creo que podamos ayudar. 20 mil es lo que tienen. Y, pues, hablamos de milloncitos. En fin. Ahí está nuestra posición. Nuestros amigos. Tenemos aquí algunos amigos del canal suscritos. Por ahí también deben de andar echándole ganitas. Y, bueno. Pues, ¿dónde andan? ¿Dónde andan? Por aquí está Alfred. Que nos ha ayudado con 9 recetas. Excelente. Está el buen Lenin Pro. Por acá. Y, bueno. Creo que son los que recuerdo ahorita. Que es el millón del canal. Había alguien más. Pero, este... Se me anda olvidando. No recuerdo quién. Si te ves, amigo. Por favor, dinos. ¿Qué pasó con X Miguel X? Creo que estaba por aquí. Y, bueno. Pues, no sé. Ahí estamos avanzando en el evento de clan. Así que, échenle ganas. Y terminen sus eventos de tiempo limitado. Y, bueno. Pues, eso es lo que tenemos. También tenemos una promoción de cofres. La verdad es que yo te recomiendo más los de este lado. Yo tengo 94. Vamos a gastarnos unos cuantos para abrir materiales de encantamiento. Y, yo estoy esperando elementos de tipo luz. Que aquí hay unos pocos. Y, aquí hay legendarios. Y, aquí hay de sombra. Está súper bien. Son regalitos que nos dan en la arena. Así que, no tengo objeción. Al contrario. Recuerda completar tus misiones diarias. A mí me quedan 8 horas. Me pide luchar una vez en la arena. Me pide enviar regalitos. Pero, ya tengo completadas todas las demás. Ganando puntos de temporada. Piezas de dragón. Y comidas. Está la arena. La arena ahorita me está ofreciendo nada. De hecho, descendí. Acaba de terminar. No he peleado todavía. Puedo ganar puntos. También, recuerda. Participar. Por lo menos que ganes. El punto es que tengas avance. Y, bueno. Pues, continuamos con la grieta. No es cierto. Torre de grabados. Tenemos ahorita ya recién iniciado esto. Podemos, miren. 20 horas. Podemos hacer una batallita de demostración. A ver qué es lo que sucede. Necesito mover mis dragones a un nivel más alto. Vamos a ver. Aquí estaré atacando a este dragón. Está bien. Y, por acá. Creo que voy a atacar al mismo dragón. Para eliminar o quitarme un golpe. No. Creo que haré esto. Y, después atacaré con luz a estos dos dragones. Híjole. Se puso el ataque de piedra. No contaba con eso. Vamos bastante bien, creo. Vamos a ver qué hace este dragón. No causó tanto daño como pensé. Y nos deshacemos de este dragón. Tiene el fuego y la secuela o la sinergia de poder. Excelente. Batalla completada. Tres estrellitas. Por ahora parece ser que voy con buen avance. Voy en el 214. Y creo que con 26 días tranquilamente puedo llegar hasta acá. Si no me dejo perder como el otro evento. Estas batallitas están rápidas. Están prontas para que puedas avanzar. Dependiendo de los grabados que tengan la complejidad. Aquí, por ejemplo, tenemos varios grabados de Renacer. Y vean nada más. Me dejó cegado. Y, bueno, pues le dan una segunda oportunidad al dragón. Lo cual está bien. Pero cuando es en contra, pues no me acaba de gustar. Vean aquí ya no sé qué tantas cosas me le aplicaron a mi dragón de mostacho. Y veamos, veamos. Pues mi Ra está cegadillo. No va a hacer nada. Aquí lo derrotó la sinergia de poder. Entra el grabado de Renacer. Y, pues, atacamos a Dragón de Arborio. Ay, ¿por qué ataque a Arborio? Hubiera atacado a Castillo y queda fuera. Listo. Arborio no le va a hacer mucho daño. Vean, es casi nada. La sinergia de poder sigue atacando y reduciéndoles energía, puntos de vitalidad. Lo cual está súper bien. Y renace este. No. Ya solo me queda Arborio. Puedo utilizar mis grabados o, mejor dicho, mis elementos, los cuales lo debilitan. Y listo. Batalla conseguida. Buena estrategia. Y pasamos al siguiente nivel. Conquistando. Miren, aquí tengo 503. Me quedó la duda, la espinita la última vez. Entonces, recuerdan que hicimos esta misión que dice, crea un grabado de reza superior a través de la fusión. Lo que yo hice fue hacer esto. Irme al inventario. No, perdón. Irme a equipar grabado. Y le di aquí subir. Y no me lo contaron. Entonces, no voy a hacer lo mismo. Ahora me voy a ir al inventario. Y dice que a través de la fusión. Los grabados que yo más utilizo o he estado utilizando, por ejemplo, han sido aceptación, han sido atenuación y brujería, por ejemplo. Aquí veo que tengo aceptación. Tengo renacer. Este está listo para fusionar. Voy a utilizar mis 500 orbes que, sí, no, ornamentos que he ganado. A ver si me dan esa misión completada. Y pues, le damos. Venga, fusionar. Excelente. Misión completada. Está muy bien. Ahora sí me lo contaron. Y vamos a salir de aquí. Excelente. Miren, me dan 100 ornamentos. La verdad es que sale mucho más caro. Gasté 500. Pero bueno, el chiste es completar la misión. Crea un grabado de rareza rara o superior a través de la fusión. Lo reclamamos. Está la misión completada. Oh, wow. Un nuevo. Crea 5 grabados de rareza rara o superior a través de la fusión. Uf, este sí está todavía más complicado. Pero bueno, pues avanzamos en las misiones. Y con eso completamos esta parte de campaña de grabado. Recuerda que la recompensa es nada más y nada menos que el dragón de lunares. Y pues con eso, con eso podemos irnos tranquilos. Hoy es jueves. Mañana es viernes. Mañana llega el mercado negro que aquí nos lo anuncian. Ahorita no está disponible. Pero mañana llegará con sorpresas bastante interesantes. Vamos a regresar al evento de Guerrero de Algas. Ya pasaron 6 minutos. Dice que reúna comida. No vaya a ser lo que ayer, que las compré por error. Excelente. Ahí está. La verdad es que voy a gastar 10 gemas para pasar al siguiente nivel. Vean, aquí lo puedo comprar por 10 gemas. Me parece atractiva la transacción. Vamos a comprarlo. Y aquí están 25 pases de divinidad. ¿Qué dicen amigos? ¿Vamos a gastarlos? Claro que sí. Primero, reunimos oro. Es uno de los nuevos objetivos que nos ponen o tareas para completar. Vamos a ver. Este oro nos sale cada, ahorita me va a salir ahí el anuncio, 4 de 8, 5 de 8, 6 de 8, 7 de 8, o de 80, perdón, 8 de 80. Y salieron 19 minutos. Así que eso es el tiempo que tarda. Y está bien. Creo que podemos lograrla. También nos dice alimenta dragones. Pues, ah, que caray, pues, ¿a quién tenemos que alimentar? Pues, al fabuloso Crono Chang'e. Así que le vamos a dar comidita. 1, 2, 3, 4. Vamos a ver cuántos somos capaces de recibir. 3, vamos, vamos, vamos. 4 cada 30 minutos. Así que, pues, eso es lo que nos espera. Vamos bien, vamos bien. Creo que es algo que podemos hacer sin tanto problema. La recompensa sería el dragón de Kelp. Me gustaría brincármelo. Y, bueno, vean, el precio es de 1,811 gemas si lo quieres adquirir. Pero aquí, por ejemplo, nos estaría costando 155 gemas si lo quieres adquirir simplemente comprando gemas. Así que está súper bien. Yo te recomiendo que igual ahorres un poco de gemas, pero si ya lo quieres tener y le quieres bajar el precio, adelante. 3 días, 16 horas es lo que nos queda. Atentos con esa observación. Recuerda que también puedes ir a la wiki y ver los eventos. Por ejemplo, Guerrero de Algas encuentra justo aquí. Se encuentra justo aquí. Y nos dice que, vamos a ver, aquí está la tabla. Recuerda que esta tablita nos dice exactamente la cantidad de objetos que necesitamos recolectar y el tiempo que tardará. Por ejemplo, el evento número 8 nos dice que nos van a pedir reunir comida, subir de nivel a los dragones e incubar dragones. Así que atentos con eso. Y el hito más largo será este, que te cuesta, si mal no entendí, cada uno te van a dar 1 hora y 10 minutos. Y puedes un máximo de 4. Lo que significa que cada 4 horas y 40 minutos es como si tuvieras un reinicio. Y eso tendrás que hacerlo 10 veces, si mal no. Reinicios necesarios serán nada más y nada menos que 10. Déjenme hacer una cuenta rápida. Aquí tengo el excelito de la vez pasada. Básicamente el nivel 7, el hito más difícil. Son 72 piezas las que me faltan. Me toma un tiempo por pieza de 20 minutos. 8 piezas por reinicio. Pareciera ser que el tiempo por reinicio es de 2 horas y 40 minutos. Necesito 9 reinicios ahora y pues me tomaría un día y 40 minutos. Un día y 16 horas el nivel 8 para completar las 40 piezas en 10 reinicios. Quiere decir que estamos hablando de 2 días y 16 horas. Más o menos, tenemos 3 días y 16 horas. Nos sobraría casi un día. Pero bueno, tendríamos que estar en reinicio tras reinicio. Lo que significa que probablemente tenga que gastar un poquito de gemas. Pero bueno, esas son mis cuentas. Quien sabe si están correctas. Por favor, ahí déjenme saber. Yo estoy estimando que para completar estos dos niveles y ya avanzando estas primeras 8. Pues me va a tomar más de un día cada uno. Y pues bueno, ahí están las cuentas. Ahí está lo que estábamos haciendo. Y ya ni me acuerdo por qué me regresé. Ah, sí. Porque ya estaba un reinicio listo. Cruza híbridos. Aquí creo que pues bueno, ya está en el creadero. Está el cruce. 9 horas va a tardar. Y bueno, mi creadero está libre. Vamos a ver qué huevitos tenemos. No hay ni uno nuevo. Tenemos calderita, tenemos cuernos rojos, valli aquí y pues muchos más. Creo que voy a lanzar uno de estos raros. Aquí protección. Este dragón me gusta, se ve bastante extraño. Pero bueno, lo vamos a poner. Y dejo espacio por si gano algunos puntos aquí. Que para allá vamos. 25 pases de divinidad. Vamos a abrirlos. Y el primero nos dice que tenemos nada más y nada menos que una pieza de divinidad. Y una pieza legendaria. Por supuesto, bastante oro, bastante comida. Y 20 piezas del dragón de seducción. Que aquí está a nada de completar. Cuchilla férrea. Me quedan 5 piezas. Vamos a abrir 15 pases más. Espero tener suerte y conseguir algo. Allí hay bastante dragón épico. Pase VIP. Oro, comida. Este juego está súper bien para los que van iniciando. Oh, wow. Parece que ya lo conseguimos. Conseguir pase en lugar de símbolo. Y excelente. Dragón completado. Dragón de cuchilla férrea. Así que una noticia más. Vamos a reclamar este dragoncito. Y perfecto. Pues ahí lo tenemos. Creo que está súper bien. Y vamos a reclamarlo. Ya antes de que se me vaya el juego. 6 pases más hemos conseguido gracias al dragón duplicado. Ahí está un pase más de ancestral. Esencias de furia de dragón. Piezas de cuchilla férrea nuevamente. De hecho, vean nada más. Me pasé. Tengo 98 piezas. Ahora me sobran 18. Y se acabó el 20. Alcanzamos a juntar 50 más. Lo que me da dos piezas más de crono poseidón. 85 en total. Y 30 por acá. Pues vamos a abrirlos. Creo que aquí estamos esperando estos pases. Y tenemos. Oh, wow. Dos de divino. Qué bien. Qué bien. Qué bien. Divino es lo divino. 87. Pues listo. Ahí están los cofres. Qué bueno que ganamos un dragoncito. Qué bueno que lo vieron mientras estaba grabando. Y pues vamos a colocarlo. Estaba esperando un dragón nuevo. Aquí está cuchilla férrea. Dragón nuevo. Pueden ver que no se pueden vender los dragones nuevos. Solamente eclosion. Pues vamos a eclosionarlo. Esperamos a que nazca. Y listo. Y bueno. Cuidando las misiones. Pues ahorita no me piden comida. ¿Cómo se dice? Cosechar comida. Así que todos estos me los voy a llevar a la bolsa. Subirlos de nivel a mis dragones más tarde. Vean. Estoy acumulando comida. Llevo 43 millones hace un rato. Y la verdad es que sale carísimo subir a un dragón de nivel 80. Pero quiero subir nivel 80. Lo he dicho ya en videos muy atrasados. Y vean. No lo he logrado todavía. Perfecto. Pues ahí están los eventos. Recuerda que también está la liga de encantamiento. Puedes ayudarte ahí. Para que tus dragones tengan suficiente nivel. Tenemos dragón de la semana. Dragón del mes. Nuevamente hechicero. Igual haré un videito por separado. Para colocarlo como tal. Y. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué más tenemos? Tenemos pase de maestro de dragones. Nos quedan tres días. Dieciséis horas. Si te hace falta. Eclosion a dragoncitos. Completa tareas diarias. Y es todo lo que podemos hacer. Espero que hayas conseguido a Polito. Y. ¿Qué más tenemos por aquí? Evento de clan. No te olvides de estar completando misiones. Así podrás estar. Eliminé esa tarea épica. Porque puedo tener tareas más complicadas. Vean. No te olvides de completar misiones. Mientras estás jugando. Eso te puede ayudar bastante. Para que tengas progreso. Y. De paso. Ayudes a tu clan. Vean. Aquí. Ingredientes. Me hace falta chocolate. Mientras que en Android. Estoy saturado de chocolate. Biscochitos. Tengo bastantes. Fresas. Tengo bastantes. En fin. Pues. Tú. Échale ganas a tu juego. Y también ganas monedas de clan. Recuerda que las monedas de clan. Te sirven para comprar estos paquetes de cartas. Que te dan fabulosos dragones. Ve. Por ejemplo. Tengo treinta y seis mil. Yo de repente las guardo. Porque aquí te dice. Las cartas que puedes ganar. Si ya conseguiste estos dragones. Pues. Está bien. Si no. Pues aquí puedes ir consiguiendo cualquiera de estos. Por ejemplo. Aquí está próximo a ganar un dragón de asesino. Ya me gané mi dragón de. Este no es salamandra. Este es otro. Se me olvidó. Fluido. Y bueno. Por ejemplo. Aquí dragones legendarios. Por supuesto que sí. Lo dejamos de momento. Avanzamos. Y ya lo único que nos queda. Son mensajes y regalos. Vamos a abrir mensajes y regalos. De nuestros amigos. Tenemos aquí a Alfred de Scorpion. Maestro de dragones. Santi. Tu mejor amigo de ML. Steven Universe. Teni. Tin. Tiny. Tin. No sé cómo pronunciarlo. Hank N. Ayoria. Dragón Mapache. Endragón. Erika. Joaquín. Se acaba de unir Joaquín. Odi. Y Ulises. Víctor C. Adán. Adrián. Adriana. Adelka. Aguelos. Agnes. Ay caray. Alastor. Por ahorita viví a Odi. Me había pedido una visita. Creo que no la habíamos realizado. Aquí tiene su dragón de. Ah caray. Este es Osiris. No lo identifico muy bien. Vamos a ver su perfil. Él es nivel 82. Y tiene a este fabuloso dragón divino. Aquí en su perfil. Se ve súper bien. Ode la O. Él tiene 139 dragones. Amigo. Ode la O. ¿Qué pasa? No tienes clan. Porfa. Únete a uno de los que hemos estado anunciando. Su mejor dragón de Ode la O. Es dragón de emperador. Nivel 40. Con diferentes grabados. De tipo raro ya. Y de cuatro niveles de encantamiento. Le vamos a ayudar con sus granjas. Independientemente de las que tenga. Aquí por ejemplo veo su creadero. Y su cueva de cruce. Su cueva de cruce está listo. Así que ya mejor no te ayudo aquí. Te ayudo aquí con el creadero. Y te voy a ayudar con algún objeto. Sí. Me parece que con algún objeto. Y amigo. Pues échate una vuelta. Porque dice. Oh. De hecho estás activo. Ahora sí que probablemente esté haciendo cambios. Mientras yo estoy platicando. Me queda la duda de cuál es ese dragoncito. Vamos a ver aquí. En el comparativo rápido. Debe de ser algún dragón divino. Ah. Qué caray. Vamos a ver. Aquí su colección de divinos. Está Loki. Y es nada más y nada menos que este dragón. Crono Osiris en el nido. Qué barbaridad. Vean. Aquí no importa cuántos dragones pueda tener yo. Pero por ejemplo no tengo a Crono Osiris. Muchas felicidades Odelao. Ya vimos ahí tu dragoncito en el perfil. Ahora me gustaría encontrarlo por aquí en tus hábitats. Pueden ver. No tiene mucho progreso. Pero tuvo la suerte de que le tocara el dragón de Crono Osiris. Vaya vaya. Qué excelente. Qué excelente. Y por aquí tenemos. Aquí está este dragón de Pícaro. Por aquí alguien Loki. Anda de paseo buscando tesoros en las ruinas. Y no vemos a ese dragón de divinidad. No lo veo. Pero no dudo que lo tenga. Más bien simple y sencillamente no lo tengo a la vista. O me estoy perdiendo de algo. Ya buscamos varias veces. Por acá están los legendarios. No parece haber aquí más que misil. Le damos clic. Y van a ver que solo está misil. Por acá están los de fuego. Está el hábitat de sombra. Aquí está Platanito junto con Chupamieles. Y qué pasó. Qué pasó. Por acá están diferentes dragones también. Guadañita. Pero no veo a este dragón. Por aquí. Si le damos clic. Pues ahí aparecen dos. Aquí aparecen dos. Y no lo... Ah. Aquí en el ancestral. Tenemos nada más y nada menos que al dragón de Señor de la Guerra. Excelente. Que se llama Black. Y tenemos nada más y nada menos a dragón de Osiris. De Crono Osiris. Que se llama O. Y podemos ver que está bebificado. Por eso el cambio. Qué chulada. Qué felicidad. Un saludote muy especial para ti. O de la O. Felicidades por tu dragón de Crono Osiris. Vamos al registro social. Tenemos ayuda de Yair. Tenemos ayuda de Santi. Tenemos ayuda de Sarosh. Tenemos ayuda de Steven Universe. Y tenemos ayuda de Ankh-N. Tenemos a Maestro de Dragones. Y tenemos muchísimos. Quiero ayudar a Scorpion 84. Que es Eric. Hace rato de ahí que me ayuda bastante. Así que debo de regresar la ayuda. Claro que sí. Aquí tenemos a Dragón. Digo a Dragón. A Granjitas. Tenemos aquí a la Cueva de Cruce. Y por supuesto. Una de estas dos te voy a ayudar. Te voy a ayudar con Guarida de Magma. Que creo que tarda bastante. Y bueno. Pues nos damos una vuelta. Vamos a ver aquí. Qué es lo que tenemos. Tenemos una chulada de dragones. Yeti. Yeti es uno de los dragones que me gusta. Lástima que sea de base o tipo común. Aquí está el Fabuloso Clérigo de nivel 10. Está súper bien. Platícanos, Eric. ¿Será que no lo ha subido? ¿O será que qué onda? Vamos a seguir explorando. Hemos visto ya dragoncitos por ahí. Bastante interesantes. Por acá están los de tipo vacío. Me gusta. Me gusta la combinación que hace entre los elementos. Por aquí está el buen musical. Es un excelente dragón. Incluyanlo como parte de su equipo. Y en el comparativo rápido nos dice que ya tiene Apolo. Por ahí debe de estar. Vamos a ver si hay más divinos. En este caso, por ejemplo, tiene al buen Thor. Thor y listo. Se acabó ahí la colección. Vamos a buscarlos. A ver si encontramos en un hábitat de divinidad. Acá es de luz. Me confundí. Acá están los de jefe. Vamos a ver. Tiene dos dragones jefe. Y no veo hábitats de divinidad. Aquí están. Aquí está el Fabuloso Apolo. Paseando con fuego. Aquí el Fabuloso Thor. Thor. Excelente. Buenos dragones. Thor tiene energía y metal. La verdad es que nos atoramos en algunos eventos por metal. Excelente. Pues vamos a visitar a nuestro amigo Ankh-N. Que creo que me lo pidió. Y si no, pues de todas maneras le hacemos una visita. Porque me ha ayudado con la reducción de tiempo. Uf. Suerte para los demás. Porque Ankh-N no tiene ahorita con qué ayudarle. Estuvo activo hace 13 horas. Así que probablemente ya cumplió sus tareas. Por acá está el buen arpía en la academia. Aprendiendo nuevas habilidades. El buen clérigo de este lado. Y está intentando el cruce entre ceremonio y arpía. Me imagino que quiere otro clérigo. Espero que lo hayas conseguido. Porque, oh sí. Aquí está otro clérigo. Estamos subiendo o pasando al nuevo dragón del mes. Amigo Ankh-N. Un saludote. Él tampoco tiene clan. Amigo, ¿qué pasa? ¿Por qué se están saliendo de los clanes? Participen. Siempre reciben recompensas. Es lo bueno. A menos que los hayan expulsado. Pero no creo. Déjenme ver. Scorpion 84. No vi su clan. Él forma parte de Dragón Ascendente. Él es el líder. Así que si alguien quiere unirse. 26 lugares de 47. Hay bastante espacio para todos los que quieran. Puedo ver bastantes oficiales y demás. Así que sí. Sí que se pueden unir. Y bueno. Pues aquí me aparece el buen Yair también. Estoy solamente viendo a los demás. Vamos a visitar al buen Yair. Le vamos a visitar como tal. Iba a ver a su perfil primero. Pero bueno. Aquí le vamos a dar a ver perfil. Recuerden que nuestro amigo Yair forma parte del número de una de dioses legendarios. Liga 5. Que está liderado por O.C. Javier. Y bueno. Su mejor dragón es Nebulosa. Aquí tenemos que hay solamente una granja por ayudar. Y tenemos por acá. Me parece que aquí está. Por acá está la cueva de cruce. Ya está intentando el dragón actual. Hace 6 minutos. Espero que lo hayas conseguido amigo Yair. Por acá está este. Le ayudé. Y creo que no era tan necesario. Y te ayudamos con los de duración más larga. Ahí está. Le echamos un vistazo rápido a su Dragonlandia. Y tenemos nada más y nada menos que muchos muchos dragoncitos. Clérigo por aquí. Excelente. Felicidades por eso. Apolo por acá. Neza por aquí. Thor por acá. Uf. Excelente. Y Crono Chang en el hábitat ancestral. Qué fabuloso. Qué excelente. Y pues tenemos de todo. Vean. Qué chulada. Encontramos a los dragones esta vez muy rápido. De cualquier manera vamos a hacer un comparativo por si vemos algo adicional. Que aquí tenemos a dragón de primavera. Ya lo consiguió nuestro amigo Yair. O ya lo tenía. Dragón de seducción. Dragón de símbolo. Dragón de calderita. Apolo. Y bueno. Ahí están esos fabulosos dragones. Recuerda que quienes consiguieron esto. Pues es porque compraron su pase de maestro de dragones. Y quería. Quiero. Quiero ver los divinos. Vean. Aquí está Hypnos. Está Neza. Está Erlansheng. Loki. Thor. Y Crono Chang. Y ancestrales que no han salido todavía. Pues no. No tenemos aquí todavía dragones ancestrales. Yair. Un enorme saludo. Abrazo. Y bueno. Steven Universe. Que no me perdona. Ahí le sacamos una visita. Muy muy rápida. Le damos a ver su perfil. Y él forma parte del clan Picolín. Quien gusta unirse. 34 de 50. Aún hay espacio. Y nuestro amigo lo recibe con mucho gusto. Su mejor dragón. Dragón de humo. Con grabados de Chi. Y de Renacer. Aquí está intentando. Oh. Excelente. Apolo está en el nido. Junto con Coral. Y otro dragoncito. Ahí la cueva de cruce. Ya está completada. Por acá está el buen clérigo. Por acá está. Vean esta chulada. El fabuloso set. Y aquí arriba me está mandando ayudarlo con granjitas. Parece ser que es todo lo que hay. Y acá está todavía el mensaje. Está ocupando más espacio. Qué bien. Sigue expandiendo Picolín. Y bueno. Aquí tenemos. También esta vez vimos dragones rápidos. Interesante. Ahí está primavera. Aquí están seducción. Unicornio. Caldera. Set. Qué excelente. Vamos a ver aquí los divinos. Y vean. Aquí está el fabuloso set. Apolo todavía no llega a la meta. Pero ya están aquí. Crono. Loki. Y Osiris. Sin el crono. Ahí me confundo. Excelente amigo Picolín. Un fuerte abrazo. Un saludo para ti. Y por último. Pero no menos importante. ¿A quién visitaremos? Vamos a visitar a Santi. Que está aquí. Si me faltó alguien. Déjenme ahí un comentario. Ya saben que solo es que voy visitando conforme me van saliendo. Pero bueno. Hace cuatro horas que estaba el buen Santi de nivel 64 con 92 dragones. Le está enseñando una habilidad a su dragón de guerrero jade. Aquí está el cradero. Vamos. Vamos. Si puedes súbelo un nivel más. Y se terminó la ayuda. Vamos a ver qué dragones tiene por acá. Tenemos de todo tipo. Abeja. Nenufar. Tesla. Pavo real. Óxido. Jaguar. Si es jaguar este. No. Leopardo. Perdón. Leopardo. Que es ya un cruce encantado. Y bueno. Pues parece que es todo lo que tenemos el día de hoy mis amigos. Espero que les haya gustado este videíto. Y que caray. Trabó mi juego. Estamos de vuelta con el videíto. Se nos trabó. Ya saben. Es bastante común que eso nos pase en el juego. Y pues enviamos regalos. Nos falta la arena. Revisamos absolutamente todo el día de hoy. Platícame tú cómo vas. Creo que estoy dejando de ser VIP. Se me acaban 11 minutos. Vamos a usar estos pases que tenemos por aquí. Para que sirvan de algo. Y pues tuvimos un día. Bueno. Conseguimos dragoncitos. Así que. Yo solo te digo que si te gustó el video. Dale like. Si quieres seguir disfrutando de más contenido. Suscríbete. Y si deseas recibir las notificaciones. Activa la campanita. Hasta aquí con este video. Yo me despido. Que la sigas pasando muy bien. Nos vemos la próxima. Chao. Chao.